Mucha agua, nos impasa mucha No seas mentiroso Dani, porque le dijiste Ahí viene la Heidi, ahí viene la Heidi Acá estoy en la Heidi Tú leí todo mojado, venimos ahí No, tú, tú leí la verdad No, haz de boca, vamos allá Vamos allá Una vez hablar y hablar Haz, tú leí, tú leí la verdad Ay, sí, tú leí la verdad A ti les va a dar una mano No te preocupes Yo, Nayeli no vas a querer papel ahorita la voz no necesitas de que de que casaca que pus llegamos ya no nada no pues nada va solo nomás estamos esperando de que vinieras del mundo no igual aquí pues es malo andar solo porque vos sabés que hay regadores y hay veces pueden aprovechar si vos están pues vos tenés cuidado vos también una culebra escuché sus gritos también ah escuché escuché no nos asustamos no yo solo nomás lo que te sé decir de que nos asustamos culebra si no se va porque yo si no vi nada no sé decir de tamaño ni gruesor ni nada de culebra porque yo no vi nada iban así ve de las dos iban pegadas pero no a lo mejor no la pierna así gritaba vos hombre Nayeli 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 parate componente el zip el pantalón lo tenés desabrochado la voz yo le fui a puente al baño no sé más la onda se tenías abierto el pantalón yo solo nomás te di por siguen mirando al davi y a la porque estaba jugando puro nene yo estaba jugando ahí con una servidora estaba jugando yo al llegar a mi casa voy a tomar agua con sal para que me veas asustado porque voy a tomar agua con sal porque no es de esas dos más a cuatro que cachamos no sé yo no vi nada muchachos a ver que cagaba la cámara nosotros íbamos adelante ellos somos dos de pajera también pajera la gente es mentirosa ustedes me imagino que eran chocos la que la vio fue la nayeli pero yo si no sé decir nada de que vi una mazacuata tamaño de que no se va porque yo no vi nada 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 solo lo que yo sé nomás es que me asusté porque no sé a ella no le va a caer porque le necesitaron la hicieron si mira el davi que es que nos caiga unos rayos secos y la gente está diciendo que no a ella no le va a caer porque le gustaron fíjense que no es bueno decirle al caja a otra persona le va a caer un rayo seco porque a la otra persona a la persona que está diciendo eso le va a caer a la hoja el que le desea mal a la otra persona mal recibe si es bueno mucha levante es que es que es que están cansados por correr por hacer ejercicio pues así mira pues está cerrado es que es que es que es que es que es que también hay veces que hay veces que el pantalón bajo es como que si el cíper se se arruina luego ahora sí porque porque yo tengo uno que no muy sirve también así pero tengo que poner una cola a mi para mi short porque ya no me queda flojo mira si mira no se la pone el botón no tiene el botón ni porque me queda flojo y a la hora a la hora de bajarme lo cuesta si uno habla bien ustedes también hablan bien es cierto es cierto la enojada siempre soy verdad si ella siempre la enojada no no se la enojada ah si? porque vos? ella esta enojada conmigo díganlo díganme a la madre ah le decimos no? no porque yo no te digo en la peli pero vosotros no me pegan ah? me pego casaca pero nunca has venido a golpear? no porque me pego ah te pego ah te pego ah pero no es pego me pego si porque pego es otra cosa y aparte de pego no ya me caí si es que esta vez si le pego no no era mierda me siento mentira yo ya se porque la caución se baja mira que el si se fue en verdad una ahí esta escondida otra vez pero si se retira de vos si se retira no porque? no le hace nadie pero mira lo malo estaba de que mira lo malo estaba de que con una palabra que digas me golpea ya es condenativa también ya condena mucho ya demasiado condena porque no esta bromeando porque mira pues yo por lo menos es igual que el bromea así o bromea así de pesado también pues que el pues vos podes decir me me pega vos podes decir me pega y a la vez condena el hombre el siguiente ah en su aire en su aire está ocurriendo por su aire y la otra me va a parar a sus ojos si esta llorando el daigo esta llorando esta llorando esta llorando esta llorando esta llorando esta llorando te digo te digo por que se retiró se retiró si si mon esta llorando esta llorando esta llorando eh porque no se ustedes sabrán porque ahí si que no te no te puedo decir no te puedo decir de que de que por que va ahí si que no puedo decirte yo pues esta llorando esto y esto ahí si que no se va ahí si que ustedes viven su vida y no se va porque al igual mira pues yo te voy a decir una cosa de que no puedes decir algo de que por lo menos vas a venir a decir cosas de que mira el davi me pega porque igual aquel se va a sentir gacho exacto porque si pero si imagínate si se va a sentir gacho también ajá pero yo le estoy diciendo que no llore porque no le vamos a decir o porque esta llorando por eso no creo bien o si davi ya por eso por eso por eso y por la palabra ay si que no se ve mucha ya no el de verdad se lo juraron que el no me se ve no le dice si que lo que pasa es que caen malo se empiecen a decir un montón mentiras que la gente lo cree en serio que la gente lo agarran ya que no la agarran de broma que ya la agarran de en serio ya eso es lo malo eso es lo malo es que porque ya te estoy diciendo que vos me estas humillando y la gente lo van a agarrar en serio exacto si se bromean así no se puede muchach si bromean pero esto no sirve en palabras o de chingadera así como hace cancha el palabra eso me quedo callada porque mira pues yo te voy a decir algo como que yo le diga que usted me pega con certeza yo puedo decir que es mentira pero ya la gente ya lo agarran no porque estoy diciendo que no es cierto si fuera que me pega pero la primera palabra vale para la gente la primera palabra vale no porque si usted me pega solo usted sabe que no pero no porque no tengo ni un morán exacto porque ponerle que un golpe de un hombre pues no es nada bien mucha yo bromeo con ella yo bromeo pero la pelisco y así como bromea ella me pega aquí me pega así en la espalda yo también bromeo con ella es que si muchas que hay palabras que a veces decimos vamos y es bastante condenadora ponerle de que digamos van a los familiares de Heidi van a ver esto y van a decir es verdad vienen pueden trabar al davi porque van a narrar que es verdad pues no mi mamá también ya sabe que así bromeamos con mi hermano así que en esta ocasión es de meter así golpes así como está vista la situación Heidi es bastante delicado si porque se de que mira pues por lo menos con la palabra tuya ay dios mío y pues Heidi no tiene ningún golpe para nada pues miren excelente todo superbo todo bien tiene más tiene más antes el hombre era que tenía como dice la chila oye la mujer a una mujer no se le puede tentar ni con un pétano de una rosa pero si es cierto decir pero cuando uno lo está viviendo pero cuando uno no está pasando ese suceso no es bueno decir porque es como dice David a ver las personas de por ahí van a agarrar eso en serio que si es cierto si porque mira pues a mí una persona pues dijo mandó a decir con algunos va con algunos suscriptores y pues igual las personas pues gracias también verdad por vernos por comentar pues el aprecio que nos tienen a cada uno de nosotros y se comunican con así con cualquiera va y una persona pues dijo de que yo la humillaba y la maltrataba y todo eso pero no era cierto porque yo simplemente hacía de darle consejos nombre esto no hagas vos sabés de que y fíjate que yo también que bueno y ustedes conocen quién fue pero ya va y también o sea que darle consejo le llaman humillación va y es muy feo que le levanta falsos testimonios a uno sin que uno no lo está haciendo ajá porque imagínate que digan el cancha me está humillando me y ahí sí que está bien no pero ahí sí que mil disculpas si los ofendimos esta vez de veras a querido público si fuera que yo si él me está pegando en realidad me era visto los moretons pero no pero por qué lo dijo yo estaba bromeando yo estaba bromeando así perdón pues es la Nayeli pues se le brinca la a la hey de qué espere porque no tenemos algo de eso habla pues esperate hasta que hablemos la muda ah muda ah muda ah muda ahí se merece ah muda nos dijo esperate Nayeli suelten 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 ya dijiste que somos muda muda porque mira es que ya no somos muda so aquí